Con el objetivo de fortalecer la propuesta del sistema DIF Morelos para generar espacios de atención integral a personas con discapacidad visual, la Fundación Telmex y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Nacional entregaron equipo de vanguardia para habilitar áreas de orientación, capacitación y movilidad. Miguel Ángel Abelar, director de Atención a la Discapacidad del DIF Estatal, refirió que el nuevo equipo ayudará para condicionar un taller de máquina Perkins, un taller de música, uno de cómputo adaptado, uno de masoterapia y uno de alfarería. Además de una escuela integradora con salones para nivel preescolar, primaria y secundaria para personas ciegas y débiles visuales, la cual contará con biblioteca, audioteca y taller de cómputo adaptado. El funcionario precisó, la intención es promover una cultura de inclusión hacia las personas con debilidad visual, el Centro de Rehabilitación y Educación Especial, CRE, impulsó un proyecto de intrusión y ya cuenta con pisos podotáctiles, mapas ápticos y placas informativas en brale que brindan mayor accesibilidad. Este equipo complementa esta iniciativa. Patricia Guevara Flores, presidenta de la Asociación Civil Sin Barreras, reconoció la labor que el CRE desarrolla. Todo lo que necesitamos está aquí a la mano, hay elevador, hay máquinas que nos pueden leer libros, que no lo hacen accesibles y el salón de música, por ello agradecemos la búsqueda que han emprendido para que nos podamos integrar, indicó. El equipo fue entregado por Raúl Ramón Ayala, representante de la Fundación Telmex Tensel, y Edgar Mauricio Acra, jefe de la Unidad de Asistencia e Integración del DIF Nacional, con una inversión de más de 8 millones de pesos. Con información de Morelos.gov anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments. Comentarios PowerEva y Facebook Comments. Con tu opinión. Con su opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments. Comentarios PowerEva! Queremos saber tu opinión, el grupo de más likes, sobre un centro más